Hola que tal, bienvenidos a Macora Cocina Vegana, soy Antonia, esta vez vamos a preparar unos chiles rellenos con champiñones en caldillo de jitomate Aquí tengo los chiles, ya están lavados, los voy a poner a asar Y para el relleno vamos a ocupar los granos de un elote, una calabaza que más o menos son 350 gramos Unas cebollitas cambray, si no tienen de esas cebollitas pueden usar de esta cebolla, de la normal Esas las vamos a picar con todo y el rabito Un manojito de perejil, dos dientes de ajo y medio kilo de champiñones Y 750 gramos de jitomate para hacer el caldillo con un diente de ajo grande y una cebolla mediana, bueno una cebolla pequeña Y queso vegano para los chiles, para decorar, este lo voy a rallar, sal y pimienta Entonces vamos a empezar a asar los chiles y ya ahorita que estén ya, seguimos con la receta Aquí estoy asando los chiles ya para ponerlos a sudar y aquí también ya puse a hervir los jitomates para hacer el caldillo Eso nada más que un hervorcito y ahorita continuamos Bueno ya aquí están los chiles, así nos deben de quedar para que se puedan limpiar muy bien Y yo no los pongo en bolsa, yo los pongo en una olla, aquí en tapados para que suden Y así vamos a hacer con todos Y este, el elote yo este, lo compro así entero pero igual le pueden poner de lata Y entonces ahorita voy a freír la cebolla y el ajo y después el elote Y aquí tengo dos cucharadas de aceite y ya tengo aquí la cebollita picada con el ajo Entonces vamos a freír un poquito y voy a agregar los granos de elote Ya tengo aquí rebanado también Tardan un poquito más porque como están crudos entonces hay que freírlos aquí con la cebollita y el ajo Y ahorita vamos a agregar los champiñones en unos dos minutos No hay que dejarle de mover para que no se queden Ya está aquí la cebolla con el elote y el ajo Y entonces ya le voy a agregar los champiñones para que se vayan también sufriendo Y mientras voy a picar la calabacita Y aquí tengo los jitomates entonces estos ahorita ya los voy a moler para hacer el caldillo No le tenemos que dejar de mover para que no se nos pegue Aquí le podemos agregar la sal, le vamos a agregar media cucharada de las cafeteras Para que con la sal suelta el jugo, la verdura, o sea los champiñones también La mezcla no tiene que quedar seca porque es para rellenar los chiles Le bajamos la flama, ya con la sal se va a hacer el juguito Ya pasaron 8 minutos y ya están así nuestros champiñones, así es como deben de quedar Y vamos a agregar la calabacita Y ahorita ya voy a limpiar los chiles Así ya nada más le vamos a dejar poquito tiempo Porque no queremos que se pase de cocción la calabaza Ahorita voy a picar el perejil para agregárselo Y ahorita continuamos Bueno después de 5 minutos así a fuego bajito Ya están las calabacitas Ya vamos a agregar el perejil picado Y le vamos a agregar también un cuarto de cucharadita de orégano Así triturado Y pimienta Y ahorita ya nada más lo vamos a dejar 2 minutos Y vamos a apagar el fuego porque ya está la verdura Entonces este vamos a empezar a limpiar los chiles Así con la cuchara Ya estos después de asados ya no se, yo ya no los mojo Ya no los lavo porque se lavan antes Entonces ya nada más así y luego con una servilleta hay que quitarle bien todo lo negrito Y ahorita los voy a abrir para quitarles la semilla Y aquí ya les quité toda la cascarita Bueno el pellejo Y aquí le vamos a abrir casi arriba para que no esté, para que no se salga el relleno Le cortamos las venas y le sacamos la semilla con las venas Y así nos queda Sin que se abra hasta abajo para que no se caiga Y así vamos a hacer con todos después de que los tengamos limpios Yo le abro acá arriba Ya molí el jitomate con el ajo y la cebolla Entonces ya lo vamos a agregar aquí al sartén con 2 cucharadas de aceite Lo vamos a agregar colado Y ahí le vamos a agregar una media cucharadita de tomillo Y media cucharadita de orégano Media cucharada de sal de las soperas Y lo vamos a dejar que hierva Le vamos a poner también 3 hojitas de laurel Y mientras vamos a rellenar los chiles Y ahorita que ya esté la salsa nos vamos a agregar ahí Así nos van a quedar, o sea que queden bien llenitos Pero que no se abran para no ponerles palillo ni nada Bueno para mí le faltó un poquito de sal Entonces le vamos a poner un cuartito más de la cucharada Y le vamos a poner otro poquito de pimienta Y ya la salsa ya está, ya aquí vamos a poner los chiles Le vamos a poner el queso rallado Lo vamos a poner nada más para que se calienten Vamos a poner esos dos y los voy a tapar Y ahorita ya los vamos a presentar Bueno ya quedaron aquí nuestros chiles, ya están gratinados Entonces ya los vamos a poner en el plato para presentarlos Bueno y aquí están nuestros chiles Están muy buenos Este relleno, este queso gratinado Les invitamos que compartan la receta Que le den me gusta Y sobre todo que se suscriban Muchas gracias, hasta luego ¡Hasta luego!